Gracias por ver el video 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 Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo